Todos los cubrieron con las palmas arriba, todos los cubrieron con las palmas arriba Otra vez, que, 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 probando de lechuga, lechuga, lechuga Para vos, para vos, dale, 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 dale Y me enamoraron y no sé cómo decirme Carita de ángel, te entrego todo mi amor, mi alma, mi vida, hasta el corazón No sé ni cómo se te dio, solo sé que me enamoro De esa mirada pudo más, y me ha robado el dolor La mano arriba todo, la mano, la mano, la mano, la mano Te vi, te vi, y tú me enamoraste, reí, te vi, y como me busaste Te doy entero, mi amor, te entrego todo mi corazón Te vi, te vi, y tú me enamoraste, reí, te vi, y como me busaste Te doy entero, mi amor, te entrego todo mi corazón Me enamoré Y no pensé Y no pensé No pensé tanto, 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 tanto Nunca pensé que era así Y no pensé que era así Pero ha llegado un ser divino Que me ha robado el corazón Me gusta cuando me mirás Te celo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo Cuando veas escuchar tu voz Porque me gusta caminar Bajo la lluvia con vos Para enojar dices flores Y regalarte solos, solos, solos No hay distancia ni edad No hay distancia ni edad Para el amor Claro que no Claro que no Ustedes solo dicen Me enamoré Levantame la mano bien arriba Dale todo, todo, todo en el fondo Acá, allá arriba, acá Levanten la mano como levanto yo Levanten la mano como levanto yo Porque esto es La banda de lechuga Lechuga, lechuga Para vos, para vos Hola mi amor No hay distancia ni edad Para el amor Claro que no Claro que no No hay distancia ni edad Para el amor Claro que no Claro que no Me enamoré Me enamoré Y no pensé Hey la mano arriba Lo estoy firmando a todos La mano, la mano, la mano La mano arriba a todos Dale, dale, dale Levanten la mano como levanto yo Levanten la mano como levanto yo Porque esto es La banda de lechuga Lechuga, lechuga, lechuga Para vos, para vos Los aplausos bien fuertes Hacerme palmas, no se me palmas Hacerme palmas, no se me palmas Hacerme palmas Para vos, para vos Cántalo, cántalo Dale, dale Qué locura fue enamorarme de ti ¿Cómo? No me vuelvo a enamorar No quiero sufrir más Ay, 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 ay ¿Cómo, cómo? Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño Que te superas Si en tu vida es un juguete más Eh, eh, a sangre fría El veñadito del chalo, a ver No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó Aparte digo adiós Camino diferente de propósito Te deseo lo mejor y que seas feliz ¿Cómo, cómo? ¿Quién te haces? Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar No quiero sufrir más ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¡Opa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, lechuga! Cortá, 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 cortá Cortá, cortá, cortá Cortá, cortá Cortá, cortá Cortá Soltá, hermano, soltá ¡Có, cortá, cortá! ¡Có, cortá!